Hoy aprenderemos cómo crear presentaciones o Google Slides a partir de nuestro correo institucional. Una vez estamos allí, vamos a la parte superior derecha, a la izquierda de nuestro ícono, está el mosaico de las herramientas o aplicaciones de Google, buscamos presentaciones, damos clic y se nos abrirá otra pestaña nueva donde podremos crear una presentación en blanco. Allí podemos diseñar todas las actividades, es muy parecida a PowerPoint con la diferencia de que estamos ingresando desde nuestro correo institucional. Ahora cambiamos el nombre, damos Enter y para encontrarla mejor en un futuro, damos clic en Archivo, Mover y la movemos a una carpeta destinada para ello. Damos clic nuevamente y se ha guardado en nuestra carpeta. Para poder encontrar nuestros documentos tenemos dos opciones. Una es desde nuestro correo institucional, nuevamente desde el mosaico de las herramientas, buscamos Drive, damos clic y encontraremos todos nuestros archivos. Ahora, plan B, podemos ingresar drive.google.com en nuestro buscador y verificar que estemos ingresando desde nuestra cuenta institucional. Allí encontraremos todos los documentos nuevamente. ¿Y tú qué esperas para poner en práctica este que estáis? ¿Y tú, qué esperas para ponerlo? ¿Y tú, qué esperas para ayudar a estar estudiando hasta la fino a la escalera operativa? ¿Veis volgadro? ¿Y tú, qué esperas de muchísimas USB e IDN pero acá bien para poder deoner escrito en la cálera? ¿Cómo podemos